antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas al canal también a que actives la campanita para que youtube te notifique ahora sí comencemos con este súper vídeo hola gente qué tal estamos con un nuevo para el canal y volvemos con más de fijo móvil y bueno chicos el día de hoy voy a reclamar a mi segundo jugador carnavola en este caso quepa y ya vamos a ver cómo va a estar yo ya lo reclame porque si ya había hecho este vídeo pero me había quedado un poco mal de audio para que estamos por la repetirlo entonces ya lo reclame el camino español ya vamos a ver cómo están sus estadísticas aprovecho este momento para decirles que las jugadas fueron gracias a sebas el canal estará en la descripción él me ayudó con las jugadas de este vídeo que verán al final las jugadas de que para bueno vemos que tiene 93 de grl supera a pit for por un punto ahí en refuerzos queda como igual aunque este ya está que sube a 12 prácticamente bueno en estadísticas tiene 113 es tirada 106 de posicionamiento 99 paradas y 99 reflejos al ser portero es mucho más complejo mirar cómo es porque prácticamente el portero se maneja solo por decir así chicos entonces es más complicado saber si es bueno o no como un jugador entonces habrá que probarlo y a ver si lo dejo en la titular y bueno 113 es tirada 106 de posicionamiento no está mal no tiene en reflejo 99 paradas 108 en reacción 96 en saltos no está del todo mal 186 eso sí sería lo que me creo que le falta de alta altura 96 lo veo más o menos cortico pero no está del todo malo en un nivel de ataque y defensa no nos importa mucho los regates tampoco y la celebración no mucho su rango especial es pasador a distancia entonces se supone que al sacar de piso y ya por ejemplo cuando la agarré de pie con mano se supone que hacen va a tener un saque un poco más eficiente y bueno usando pitfors de comida subiríamos un puntico de jerez sólo con una moneda y dos con casi un millón no lo veo del todo mal hacer esto y por ejemplo con martial sería exactamente igual subiríamos a 95 aquí y a martial podría ser esa opción no sé va a esperar un poco más a que termine el evento a ver si realizó entonces haciendo eso ya calcule y tendría casi el 110 estaría solo a tres puntos y ya llegar por ejemplo a 111 con esta ventaja que todavía me faltan bastantes puntos para llegar a estar pensé que llegaba aquí de una pero no primero hay que llegar a esta que ya tengo para esta pero ya tendría que recoger en lo otro en la liga vale entonces esta fue más o menos la reviva de que para y lo que creo que voy a hacer con él en el equipo creo que si lo va a dejar en la titular habrá que esperar a ver porque por ejemplo ya me da más química que pitfors entonces por dejar en el mar que es el que menos química en mi equipo bueno chicos espero que les haya gustado esta review lo han sacado me dejan en comentarios que desaparecido y si ya sacaron su segundo jugador carnavola que jugar fue todo en los comentarios entonces les dejo con unas jugaditas que grabé con sebas entonces me despido hay una cosita antes de irme dice que mañana es el el mantenimiento por si algunos no sabían o si al entrar al juego no les da entonces ya saben que si están por ese tiempo es por el mantenimiento y otra cosa es que termine la liga anterior porque varios estaban saliendo y no se me hacía muy rentable la verdad iniciar una liga desde abajo además de conseguir las cosas rápidamente pero cuando ya termine las ventas podríamos iniciar nuevamente con la liga entonces ahora sí me despido no olviden dejar su like si les ha gustado suscribirse a los nuevos de Juan José un saludo y nos vemos en el mañana con todas las novedades chau 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 ch